En este festival somos fieles, representativos de esta tierra casanareña y estamos metidos en el cuento de la final, donde vamos a saber quién es quién en el ámbito de la copla, la copla rápida y con los deseos de triunfar y si mi Dios quiere, vamos a representar muy bien esta tierra colombiana y casanareña. Ramón Castillo, el pollo de Paraparito, para Servile. A todos mis paisanos colombianos del llano, de portuguesa para Colombia. Aquí están, señoras y señores, Ramón Castillo, en la salida, acompañado de Agustín Esteban. En nombre de Dios y la Virgen voy a empezar a cantar, al sol de las treinta cuerdas, o si bien boldonear, compadre Agustín Esteban, tú me vas a acompañar, porque al pueblo de Yopal yo le quiero dedicar estas coplas habaneras que huelen a recerar, a toro en cimarronera y a caballo para avanzar. De tanto haber sorprendido yo me voy a acostumbrar, yo vengo de la llanura donde me pudieron criar, de este pueblo de Mani donde me pude formar, y a este cimarron de oro donde he ponido llegar, a la mujer que es bonita yo la voy a saludar, y al pueblo de Casanare lo voy a representar. El pueblo de Casanare lo voy a felicitar, porque es que la gente asiste y se vinieron a mirar, a un par de contrapunteos que yo les voy a zumbar, compadre Agustín Esteban, que algo les pueda volar, eche pico y eche fuera, que lo voy a arrinconar, porque lo pongo a caminar con los de adelante para atrás. Y para cambiar rincones yo sé que le va a costar, porque yo estoy en mi parque y no puedo perdonar, escucha venezolano, aquí me voy a sobrar, yo no importa si su voz ya me viene a regañar, pero cuídese a este hombre porque lo puede ensartar, y cuando se dé de cuenta en lomo se va a montar. No diga aquí que la voz eche coplas y maná, eche coplas que sean buenas pero que sean calidad, que vuelan a puro llano, a caballo a colcoviar, hable de toro y caballo si es que usted sabe amanzar, Colombia se encuentra triste, si hay amuyen guayabá, hoy es el día que murió el rey de la libertad. Le cuento paisano mío que se puede equivocar, pues Colombia no está triste, pues yo la vine alegra, en la copla sabanera, así me voy a sobrar, parece que este señor ya se puede equivocar, de la copla decembrina yo presento la maná, parece que este señor yo lo voy a derrotar. Hoy fue que murió Bolívar, no lo vayas a negar, Bolívar nos libertó, no se vaya a equivocar, después que nos libertó nos volvimos en bromar, en los pueblos compañeros ya no se consigue paz, tanta lucha y sacrificio, tanta sangre derramar, para que otra vez estemos con la nuca reventada. De pronto de Venezuela se vinieron para allá, de pronto Don Chávez Frías ya se vino para allá, porque de pronto a la gente, este ya la quiere armar, pero al presidente Uribe yo se lo voy a nombrar, resulta que en Casanare la paz se pudo llegar, porque Agustina Esteban el verso ha representado. Yo vine a hablar de política, yo vine a contrapuntiar, hablar de la integración, yo quiero verla abrazar, a Colombia y Venezuela, que cosa tan calidad, te lo juro compañero, no se te vaya a olvidar, no me hable de política, no quiero politiciar, yo quiero ir espamparrando con Micha y con Caldiasá. Pues no le hablo de política, yo vine a contrapuntiar, parece que este señor me ha intentado gritar, pero de todas maneras, yo no me voy a cansar, yo vengo poquito a poco y lo puedo corretear, es gusta venezolano, yo se lo voy a jurar, pa' que usted me gane a mí se tiene que arrodillar. Júrelo por su abuelita, por su mamá y su papá, es maldad que brinca y salte, no me vas a chaparrear, apriétese la camisa, que la mía se está apretada, tengo mucho sentimiento, tengo mucha facultad, tengo mucha valentía, tengo mucha voluntad, pa' zamparle una paliza y poderlo chaparrear. Con ese verso aprendido, pues no me viene a asustar, le cuento al paisano mío, yo vengo a ese improvisar, de todas maneras, compa, le canto a la Navidad, yo le canto a mi Colombia y la voy a representar, yo le canto a ese bombillo, el que me puede enfocar, y le canto al casanare porque es mi tierra hermandada. Que yo no canto aprendido, se lo voy a comprobar, voy a dedicarle un verso a la mujer que está allá, con el reloj en la mano y con las piernas cruzadas, que bonita esa muchacha, de mejillas coloradas, muchachita de mi vida, yo te quisiera abrazar, pero me parece chica que como que está ahí casada. De pronto, paisano mío, le voy a contrapuntear, ojo con ese señor porque se puede cansar, respete usted a esa señora porque la puede amarrar, le cuento venezolano, no se vaya a equivocar, como yo tengo sapiencia, el verso le voy a echar, le voy a dar un consejo, aquí no venga a gritar. Ahí están dos copleros, mano a mano, poniéndole la alegría al torneo internacional Cimarrón de Oro, este es el folclore colombo-venezolano, aquí se entrelazan dos países, una sola bandera, un solo folclore, una sola sabana.